A ver, como te lo digo, no es que no me gustes, pero yo tengo miedo de lastimarte y, qué sé yo, por ahí nos estemos apurando mucho, ¿no te parece? Yo no tengo miedo de intentarlo, no perdemos nada a comprobar. Es que esto está mal, yo tengo mi cultura, vos sos payo, yo soy gitana. Yo te amo y no sé mucho de cultura, pero se debe amar en todas igual, por ahí hay que dejarse amar, dame una chance. Te traigo más agua, ¿quieres? Sí, permiso. ¿Los caramelos? Mono, mirá cómo estoy. Dale, aguantame un poquito, dale, después te los doy, te juro. Oh, joder, le digo a Jasmín. Mono, eso no, tener códigos. Yo te voy a pagar, pero eso está muy mal. Lo que está mal es lo que le estás haciendo a Jasmín, mentirle. ¿Pero vos qué sabés? No lo sé, ¿eh? Te voy a descubrir y la vas a perder. Pero si se creyó todo, tirón. Tacho. Jamin, ya, ya me siento mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí, y todo gracias a vos. Qué bueno. Y gracias a mí te vas a sentir muy mal. ¿Cómo? ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! Gracias.